Contextos. La voz de los protagonistas. Está con nosotros Jesús Losa Flores, tesorero de Gómez Palacio, con quien vamos a a conversar sobre los pormenores de la deuda de la expoferia con el municipio, los pasivos del ayuntamiento, y cómo cerrarán las finanzas de la actual administración, porque están prácticamente pues ya a pocos meses de 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 cerrar esta administración. Muchas gracias, tesorero, por estar con nosotros y por conversar cómo están las finanzas en el municipio de Gómez Palacio. Bien, muy buenos días, antes que nada, este, gracias por la invitación, y al respecto, pues sí les puedo comentar que a la expoferia se le hizo un préstamo el año pasado de alrededor de diez millones, de los cuales dentro de sus operaciones y al final de del término de la misma tuvimos pagos por alrededor de ocho millones, y por lo cual ahorita en este momento tenemos un adeudo de alrededor de un millón novecientos cincuenta mil pesos, que tendría que haber sido pagado según la autorización que tenemos de del cabildo por por el mes de diciembre, debido a a circunstancias de pasivos que que se tenían y que no se habían reflejado en los estados financieros respecto a a un adeudo de infonavit de ejercicios anteriores de los trabajadores que que normalmente se 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 contratan para cada cada evento de la feria habían quedado ayer algunos adeudos y se decidió que se hicieran pagos que había pendientes de algunos proveedores y sobre todo esta partida de del infonavit y esto provocó que no nos cumplieran con el plazo al respecto la la situación fue que para el este mes de marzo se nos iba a cubrir la cantidad en virtud de que íbamos a tener ya por parte de la feria el apoyo que que año con año se da por parte de la cervecería para para iniciar operaciones y esperamos que en este mes de marzo se cubierta. Y y si no es cubierto vamos a a plantear un escenario de posibilidades este a ustedes les queda por por lo que nos está compartiendo que será este cubierto pero y si no. Bueno de hecho la feria necesita de ese recurso que viene de la cervecería tenemos la promesa de pago y finalmente cuando empiecen ya las actividades que pueden ser a partir del mes de mayo pues finalmente es muy probable que necesite nuevamente un financiamiento o sea no es nada más decir no te pago y y ahí se queda la situación no finalmente nosotros como parte de la administración tenemos que volver en un momento dado si no lo autoriza el cabildo apoyar para que los eventos se vuelvan a realizar porque la feria pues no tiene no tiene un un inversión guardada que pueda cubrir los eventos que se realizan en en el principio de la misma. Entonces cabe la posibilidad de que así como ustedes recibieron una cierta deuda de parte de la feria ustedes hereden una cierta deuda también. Bueno de hecho no queremos ni estamos pensando en que vaya a haber una deuda a la hora de la entrega. Aquí lo que pasa es que él me va me va a liquidar de acuerdo con con la cantidad que se recupere de de la cervecería y posteriormente es muy probable que pidan autorización a cabildo para volver a solicitar algún apoyo en efectivo para la realización de los eventos y los cuales deberán de quedar cubiertos antes de de la entrega que va a ser en el en el mes de agosto. Es que los espectáculos son a veces un buen lado, una una moneda en el aire. Sí, aquí la idea del financiamiento tiene que ser tocada muy muy responsablemente por parte del cabildo para efectos de que la cantidad que me autoricen a prestar pues sea pagable dentro de la misma realización de la feria. Bien, este es esto es solamente un punto dentro de. Así es. De la totalidad del tema de las finanzas en el municipio de Gómez Palacio. Sí. ¿Cómo cómo está en este momento este qué qué tan empasivado está el ayuntamiento? Bueno, de hecho sí tenemos pasivos afortunadamente el año cierra para nuestra perspectiva muy bien rebasamos en en una cantidad el el presupuesto que habíamos programado el año pasado en cuanto a ingresos. Aún así tuvimos muchos gastos derivados de en buena parte de la situación anormal que hubo de las lluvias que nos implicó tener que hacer algunas erogaciones más todas las obras que hemos estado realizando y si andamos alrededor de sesenta millones de pasivo al día último de diciembre. Un poquito nos retrasamos porque teníamos que hacer frente a la cuestión de aguinaldos tanto del mes de diciembre como parte del mes de enero y ahorita la fecha nosotros con la cobranza muy importante que hemos tenido en este mes de enero relativos a al predial entonces hemos hecho pagos en este momento ya para para el cierre de lo que va a ser el mes de enero de treinta y cinco millones o sea que ya nuestro nuestro pasivo realmente es prácticamente controlable por lo que nos falta de recibir de ingresos y que es un una operación que al final del año nos debe de llevar a la mejor alrededor de unos catorce diez millones como pasivo que es lo que normalmente pudiéramos dejar a la siguiente administración puesto que es la parte del negocio en marcha. Ustedes cómo recibieron la administración en función de las finanzas municipales? Bueno de hecho la recibimos bien este a nosotros nos dejaron un pasivo por alrededor de quince millones este que eso es el 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 pues el pasivo de operación y nos dejaron una deuda de bancaria por alrededor de ciento sesenta y un millones y en este momento esa deuda como se ha estado pagando durante los tres años ahorita andamos alrededor de ciento veintiún millones por lo que corresponde a la deuda con manobras y y nuestros pasivos a corto plazo que son proveedores prácticamente y y parte de pasivos de obras que tenemos el dinero por por parte de los programas pero que aún así los tenemos registrados este ahorita tenemos de obras alrededor de cinco millones ya hemos pagado cuatro estamos a punto ya de pagar el resto de lo que falta de cualquier obra que que se haya quedado un poquito retrasada por algunos detalles y y con esto yo siento que la administración va va a terminar con un pasivo muy aproximado a lo que nos dejaron que es algo razonable en cuanto a a lo que a lo que se genera en el último mes. Ajá, entonces nada más te soleró para que porque no lo lo capté muy bien. Sí. ¿Cuál cuál es el pasivo a corto plazo? El pasivo a corto plazo que teníamos al treinta y uno de diciembre de este año eran de sesenta millones. Sí. Ahorita en el mes de enero hemos pagado treinta y cinco millones. Bien. Y esperamos terminar en el mes de agosto con un pasivo de alrededor entre diez, doce millones. Ajá. Que es el pasivo normal de operación. Y la deuda esta que les dejó la administración anterior es 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 una deuda que se ha venido heredando desde administraciones pasadas. Así es. Y ustedes cómo van a dejar esa deuda en particular. Bien. Cuando nosotros recibimos la administración que es lo que le comentaba hace un momento. Ajá. Nosotros recibimos el pasivo de la deuda exclusivamente por ciento sesenta y millones. Exacto. Ahorita en estos momentos tenemos ciento veintiún millones y por lo tanto esperamos. Cuarenta millones. Entregar en en agosto a la administración con alrededor de noventa y ocho millones. O sea, van a bajar. Muchísimo. La deuda de una manera importante. Así es. Y esto a qué obedece? Eh qué capacidad recaudatoria ha tenido el municipio de Gómez Palacio y cómo ha ayudado en las finanzas del del propio municipio? Bueno, de hecho, este es muy importante los primeros tres meses de de la administración, bueno, de cada año, perdón, tenemos ingresos aproximadamente de alrededor de en en los primeros tres meses de cerca de cien millones. Ahorita llevamos alrededor de cincuenta y ocho millones entre todos los conceptos que que tenemos de ingreso. Y en el y en el caso exclusivo del del predial ahorita traemos un una cobranza de treinta y un millones. Esto nos da la facilidad de pagar nuestros pasivos este que como ahorita le comento ya llevamos abonados treinta y cinco millones en este año para pagar el pasivo de del mes de diciembre. El programa del de la modernización del alumbrado ¿Con qué lo van a pagar? Bueno, el 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 alumbrado tiene un esquema muy especial en relación a que por ejemplo ahorita nosotros pagamos seis millones por concepto de energía eléctrica, pero nos están abonando tres millones por concepto de edad. Entonces, en efectivo pagamos únicamente tres millones. Lo que se va a hacer aquí es que al obtener el crédito para poner todo el alumbrado público en la ciudad, esa 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 cantidad que sale del crédito se va a pagar precisamente con el DAP. Entonces, ahí se van a absorber. Entonces, por el otro lado pensamos en que me quedan los seis millones. Como ya no tengo el DAP, lo que voy a hacer es aprovechar la disminución que tenemos en el consumo de energía eléctrica al cambiar las luminarias y esperamos que ese efecto sea de alrededor de otros tres millones. Entonces, finalmente, yo voy a seguir pagando lo mismo y voy a tener un alumbrado público nuevo. Y son cuentas este estimados sustentados. Totalmente. O sea, no es no es algo que que se crea que va a pasar este sin sin datos firmes, seguro. No, de hecho, tenemos un cambio de dieciocho mil quinientas luminarias aproximadamente. De estas está interviniendo la CONUE. Ella está revisando qué teníamos, qué vamos a poner, cuáles son las cargas que traemos con la luminaria anterior, la que vamos a traer con la nueva, y ellos determinan el porcentaje que es alrededor de un cincuenta y uno por ciento de disminución en el consumo de energía por el simple hecho de cambiar a la nueva tecnología. Ajá. Nos piden que le preguntemos cómo van las aportaciones que hace Gómez Palacio al CRIT. Bueno, de hecho, estamos, es parte de este pasivo, estamos un poquito atrasados, hemos hecho ya un un convenio con ellos, lo tuvimos este convenio ya la semana pasada, nos estamos ocupando ya en 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 los adeudos que tenemos por ahí, tenemos alrededor de cinco meses que estamos retrasados, y el convenio fue, este nuevo convenio es de pagar dos dos mensualidades en el mes de enero, dos mensualidades en el mes de febrero, de marzo, y ponernos al corriente. Ajá, ¿Cuánto es lo que la aportación mensual que es el municipio? La aportación es alrededor de un millón setecientos cincuenta mil pesos. ¿Y el atraso en para cubrir este este compromiso se debió a? Bueno, de hecho, se debe en parte a a toda nuestra nuestra evolución constante en inversiones en el municipio, donde se han estado utilizando recursos propios para para tener una mayor inversión en la ciudad, y y en el último mes, pues por la parte de los aguinaldos que sí tuvimos que estar juntando dinero para dar cumplimiento a. O sea, o cumplían con una cosa o con la otra, no se podían. Así es. Y el criterio para decir esto es más importante que esto. No, de hecho, no no tomamos un criterio en cuanto a que fuera más importante, simplemente la sinergia nos llevó a comentar con el que teníamos un un pequeño retraso, ellos tienen un apoyo directo del gobierno del estado, entonces ellos podían trabajar por algunos meses sin nuestra aportación. No afectaba mayormente su operación. A lo mejor sí la afectaba, pero no con con un carácter de de demasiada importancia. Ajá. Y a propósito de esto, tesorero, ¿qué tipo de proveedores son los que se han visto más afectado, afectados por este tipo de decisiones? Es decir, que no haya el flujo este de de efectivo necesario para poder cubrir a proveedores. Bueno, de hecho, el el uno de los principales puede ser ahí el CRIP, otros son algunos de de conceptos de gasolina que nos nos han estado esperando. ¿Cuánto gasta el municipio de gasolina? Ahorita estamos gastando alrededor de dos millones mensuales. Dos millones mensuales. Y nuestro adeudo con con la gasolinera es alrededor de cuatro millones. Sí. Y ahorita en este mes ya abonamos a ellos dos millones doscientos y y la parte del convenio es que vamos a terminar porque tenemos la mayor parte de los ingresos en los primeros tres meses y ahí es donde nos ponemos al corriente. En el caso del del CRIP, la el retraso en este adeudo es completamente de la actual administración o ya había rezago de administraciones anteriores. Es totalmente nuestro. Totalmente. Y derivado del último año que es dos mil quince. Ahora, de estos que eran de los ciento treinta millones que les heredó la anterior administración, no, más bien no la anterior, ¿de cuántas administraciones eran los pasivos que ustedes recibieron al iniciar la actual administración? Bueno, el pasivo que se tiene contratado con Banobras, es Banobras, este, nosotros recibimos en el dos mil trece un pasivo de ciento sesenta y un millones. Este viene de administraciones anteriores. Pero tienen el dato de cuántas administraciones? Sí, vienen de de alrededor de cuatro administraciones. Cuatro administraciones. En la administración inicia parte de de este adeudo en la administración de del contador Ricardo Rebollo. Ahora, no hay una, digamos, una exigencia por parte de la administración, cuando menos para para explicar por qué se permitió que se incrementara tanto el pasivo a lo largo de cuatro administraciones. Bueno, de hecho, en en una de las administraciones se solicitó el crédito, sí, tengo entendido que era para obras, este, Banobras lo aceptó, el cabildo en su momento lo autorizó, y a partir de de esa administración en adelante, sobre las siguientes cuatro, hasta la nuestra, no se ha incrementado, al revés, ha disminuido. Sí, a lo que me refiero es, si digo, yo como administración municipal, yo como tesorero llego y digo, a ver, me están entregando este pasivo. En primer lugar, yo voy a ver si realmente se justificó ese pasivo, porque en su momento, mucho se dijo que parte de ese pasivo fue a las campañas electorales, y los regidores de oposición, no estuvieron reclamando de que mucho de ese pasivo no fue realmente a obra pública, ¿sí? Había alguna responsabilidad, si no constitucional, cuando menos ética, de la dirección de finanzas, de corroborar si realmente ese pasivo era justificable o no, o no hay ninguna responsabilidad. Bueno, mire, a ese respecto, nosotros, a la hora de que entramos a la administración, nos encontramos con que ya existen contratos y obligaciones que se tienen que cubrir. En su momento, en la administración, en que este pasivo se haya generado, lógicamente, tiene que tener una autorización para pedir esos, esos, ese dinero al al banco a Banobras, tenía que haber una autorización por parte del cabildo y una autorización por parte del congreso, para poderse empasivar, porque está involucrando a las demás administración. Claro. Entonces, en ese momento, las justificaciones de los porqués, tenían que haberse sustentado. Entonces, en el caso nuestro, como ya tiene que haber una justificación, entonces, en este caso para nosotros, es nada más darle continuidad al pago de una deuda que me están dejando. Sí. La administración anterior también pagó una cantidad muy importante, y nosotros otra. Muy bien. A ustedes, bueno, les toca último año de la administración, bueno, ya meses, te he concluido la administración, año electoral. Hay alguna correlación, yo sé que va a decir que, me va a decir que no hay, este, por parte de, del ayuntamiento, de, de las finanzas del municipio de Gómez Palacio, participación en alguna de los procesos electorales, pero siempre se, se habla de los guardados que pudieran tener las administraciones para poder enfrentar los procesos electorales. ¿Sucede? Bueno, no, en este momento nosotros no tenemos ni guardados, porque hemos tratado de pagar todos nuestros pasivos, y cumplir con todas nuestras obligaciones, no tenemos ningún concepto de, de esos, y hasta ahorita que yo sepa, nadie nunca nos ha pedido. ¿Cuánto es el gasto que están haciendo en desarrollo social? Mira, en desarrollo social tenemos aproximadamente alrededor de dieciocho millones, que involucra una serie de, de actividades, de todo índole, para rescatar plazas, para hacer obras en, en algunas colonias, respecto al cumplimiento de, de hacer algunos techos, algunos cuartos, este, apoyar cuando hay eventualidades como esta pasada que tuvimos de, la normal por las lluvias, donde tienen que estar haciéndole frente a la gente, con los con proporcionar plásticos para que la gente cubra sus casas, y es una serie importante de, de, de gasto que se lleva el departamento en, en lo que es el, la corresponsabilidad del Domingo Gómez, o sea, es una serie de actividades mucho, muy importante. ¿A dónde se va a destinar la, la mayor parte del recurso, o un recurso significativamente más importante en estos últimos meses de la administración de Gómez Palacio? De hecho, es a, a desarrollo social. Bien. Pues muchísimas gracias, tesorero, por estar con nosotros. Y por compartir la información. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.